Casi todos los de primer nivel tienen ahora mismo un campo. Es prisa, yo creo que Zidane va a tener que hacer algún cambio más, al margen del calentamiento de Asensio, yo creo que tiene que mover a alguien en el centro del campo, tendrá que salir Kroos, tendrá que salir de Nasak, hay que poner toda la carne de asador para intentar sacar adelante este partido, por supuesto estar en los octavos de final, de lo contrario hay que tener en cuenta que el Alcoyano también ha hecho bastantes cambios, están más frescos y sin hacer nada importante en una jugada que han tenido para marcar, lo han hecho francamente bien, en ese segundo palo del córner y han marcado, así que yo espero la presencia de Kroos, de Eden Hazard, de Marco Asensio y que el equipo finiquite el partido. Alfonso, dos imágenes, o la primera, lo que vemos, Eden Hazard está calentando, no veo a Marco Asensio, no sé si es que se está preparando para entrar o es que está calentando en otro lado. Mira, pues lo último que ha hecho, después de, digamos, abandonar el césped e irse hacia la banda, le paraba a Zinedine Zidane, hablaba con él, se subía a la grada, ahora desde la distancia vemos que ha vuelto a bajar y se está quitando el peto, y empezamos a contar futbolistas en el campo, 3-6, de momento están los 11 que acabaron el partido sobre el terreno del juego, Marco Asensio está quitando el peto, se quita la sudadera, ya le vemos con la camiseta de manga larga, el pantalón corto y mientras, como decía... Del Collao, pues es el segundo cambio de este partido, Melchor. Sí, es que hay que poner ya todo, todas las armas, porque de lo contrario cada vez queda menos tiempo y hay que finiquitarlo, hay que crear ocasiones. ¿Qué te puede aportar Asensio? Pues te puede aportar, al margen de esa frescura que pueda llegar, pues ese disparo que tiene, es un hombre que tiene gol, y luego los otros dos hombres que estábamos pidiendo que también calentasen, como Eden Hazard y Toni Kroos, pues Toni Kroos un poquito de orden en ese centro del campo, ya sabemos que dirige perfectamente, y Eden Hazard, ¿no? Que en esa recta final y en los últimos metros puede ser determinante también. Ha arrancado ya el tiempo extra, la primera de las dos prórroas, a ver si Gallo y José Luis Morales nos cuentan una victoria del Real Madrid, ¡vamos! Aquí te ha llegado muy bien, otra vez Fede, el propio Fede es el que recuperó, arranca Odrioz y Ozola con velocidad, tiene espacio, puede meter el centro del pase de Odriozola, muy pasado, segundo palo, puede llegar Asensio, la bola que le va a llegar a Karim Benzema, Karim Benzema que la controla, la deja para Marcelo, es otra vez para Benzema, está abierto Asensio en la banda, prefiere cambiar hacia otro costado, viene por el centro Valverde, este sí insiste ya, por el costado izquierdo para Isco, Isco y Asensio, Asensio para Isco, Isco que controla, amagaba con meter el pase, la cambia hacia el otro costado, donde aparece otra vez Lucas Vázquez, el control de Lucas, le mete el cuerpo ahí, Molto, se da la vuelta Lucas, la pone con el exterior, intentaba llegar Odriozola, tiene que pelearla porque ha recuperado ahora el Collano. Como la primera parte, Madrid mucha posesión, ellos vienen a defender, van uno a uno, a que pase el tiempo y a intentar llegar, que tú no aciertes, que ojalá ellos se crean que puedan llegar y tener un córner, y si no a los parámetros, tú eres el que tiene que arriesgar, ellos van a defendernos así, lo están defendiendo bien, campo estrecho, complicado, Asensio que ha salido, Lucas tienen que aclarar, aunque no llegues, este es lo que tienen que hacer, tocar por dentro, Benzema que baje y rápidamente, o Lucas o Asensio a la espalda, y luego control y encarar y a ver si hacemos un gol, y bueno, y si no, pues disparos de fuera, un rechace, algo, pero ganar este partido. La pelota que la va a poner ya en juego el Alcoyano. Alcoya José Juan, el balón que lo toca Casemiro, la tiene Benzema, toca Casemiro para Isco, Isco en apertura, intentaba llegar ahí, no podemos fallar en esos pases, Asensio sale en velocidad, no hay falta, bueno, ahí tiene Juli, si no la ha dejado libre, no va a aplicarle la ventaja, porque entiende el hábito que no hay ventaja ahí con Juli, pero va a hacer falta sobre Solves, vamos a ver la repetición como llega Marcelo, y traba el autor del tanto del Alcoyano. El tiempo de la prórroga, minuto 92 de partido. Calienta Toni Kroos, por parte del Real Madrid. La cuelga de Alcoyano arriba, hay Lunin, buena, para la pelota de seguridad, el guardameta del Real Madrid. Vienen todas por arriba, Lunin. Las tres que ha tenido, fenomenal. Taca Lunin en corto, se apoya en Marcelo. Marcelo abriendo para Isco. Isco retrasando la pelota de nuevo para Víctor Chus. Chus jugando con Casemiro. Semiro con Valverde. Inicia la jugada por la parte derecha con Adriozola. Le presiona en Adriozola, va a tener que tocar hacia atrás de nuevo para Eder Militao. Militao con Chus de nuevo. Chus con Marcelo. El balón de Marcelo arriba. Mete la cabeza Ramón. La toca otra vez Benma. La deja para Marcelo. Marcelo con Isco. Fútbol control del Real Madrid con la posesión de la pelota. Iniciando desde el propio campo, jugando con Adriozola. Se abre Lucas. Lucas y Adriozola se marcha bien en el recorte de Lucas. La toca para Adriozola. Uf, esa entrada. Al final tocó balón, dice el árbitro y se la lleva de nuevo. El Alcoyano. Jota que están defendiendo bien López. 1-1. Increíble la presión. Se vienen hacia arriba. Lógico, normal. Vamos a tener más el balón, aunque no lleguemos, pero por lo menos que lo tengamos nosotros. Que vengan ellos arriba. Control del Julio. Vaya control. Le sale todo. Para ahora. No, no, por eso te digo. Es un futbolista, ya lo habíamos dicho, que tiene muchísima calidad. Ya es veterano, pero la calidad no se pierde, Morales. No, por favor. Eso es nunca el que ha tenido calidad. Ha tenido calidad, ya sea en tercera, en segunda B, en primera. Está va a tocar Benzema ahí para Lucas Vázquez. No sentir a los futbolistas del Real Madrid. Y balón de nuevo para el Alcoyano. Vamos ahí en segundo plano a Hazard. Y vemos a Toni Kroos. Los dos jugadores que están calentando en el Real Madrid. Hay que ganar esta eliminatoria, ¿eh? Y el míster tiene que arriesgar. Tiene dos jugadores importantísimos como Hazard y Toni Kroos. Y hay que ir a por ellos. Toca de aquí, te. Uf, ese balón que le puede llegar a Fede Valverde. En el despeje de Fede ha tocado el último, el uruguayo, con lo que el balón favorece nuevo al Alcoyano. Está ahora el partido en una situación extraña. Estamos en el minuto 5 de la primera prórroga. Continúa el empate a uno entre el Alcoyano y el Real Madrid. La verdad que el portero del Alcoyano está haciendo grandes actuaciones. Está sacando manos casi imposibles. Pero te tienes que pedir más ritmo y embotellar al Alcoyano en estos 15 minutos para intentar evitar los penaltis que ahí sí te la juegas completamente. Tiene que salir a reducir la calidad y la superioridad de cada uno de los jugadores del Real Madrid sobre los del Alcoyano.